Durante el fin de semana circuló un video por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp sobre tres guerrilleros del ELN que graban desde Bocas del L. Allí hacen un anuncio que dicen que van a permanecer y que le han declarado prácticamente la guerra a las disidencias de la FARC. Este video que circuló durante el fin de semana por parte del Ejército de Liberación Nacional del ELN en el Centro Poblado Bocas del L del municipio de Arauca tiene atemorizada a esta población civil. También asegura que están en Arauca con el fin de combatir a las disidencias de la FARC que se entregaron al Gobierno Nacional en un proceso de paz. Estamos aquí dispuestos a retomar nuestro departamento, a correr todos estos narcoparamilitares de las FARC, quienes dejaron las armas por un proceso revolucionario y se refugieron a las políticas de este Estado criminal. La subversiva que toma la vocería en el video dice que hará presencia en el departamento de Arauca y que nos irán. Aquí estamos nosotros como guerrilla del ELN haciendo presencia y estaremos hasta victoria siempre y no nos iremos nunca del departamento de Arauca. Las autoridades de inmediato iniciaron las respectivas investigaciones del video y desplazar tropas a Bocas del L para brindarle seguridad a la población civil.